¿Qué es la actualización de carpetas de las personas ocupantes del casco urbano periférico Siatoya? Contarles a ustedes que durante esta semana estamos realizando una labor de actualización de carpetas de las personas ocupantes del casco urbano periférico Siatoya. El objetivo es agendar a cada una de esas personas que requieren actualización de datos toda la información que ustedes puedan suministrarnos para complementar la carpeta a su vez que nos faciliten las copias de los documentos de identidad de las personas que habitan en el predio niños, papás, mamás y otras personas que conforman los núcleos familiares El objetivo es avanzar con la titulación de predios Esta semana que comprende del 28 de septiembre al 2 de octubre estamos realizando las visitas a los predios que hemos agendado para conocer su estado, tomar un registro fotográfico y continuar con la siguiente fase Es sencillo, actualización de carpeta inicialmente quienes requieren actualización de áreas y linderos tenemos que volver a programar el levantamiento topográfico y poder pasar nuevamente a la minuta que corresponde a cada uno de los ocupantes Tenemos que hacer también una consulta al Registro Nacional de Instrumentos Públicos para conocer qué propiedades tienen las personas que pretenden legalizarse A su vez tenemos que consultar también al Ministerio de Vivienda a FON Vivienda para ver si estas personas en alguna época de la vida han recibido algún subsidio por alguna de las entidades del Estado ¿Cuál es el objetivo de esto? Conocer quiénes pueden obtener la titulación de manera gratuita A su vez necesitamos de su apoyo ¿En qué sentido? En que detengamos las compras, las ventas y las construcciones que se estén adelantando en este momento que nos permitan ajustar esos procesos llevar a la realidad los planos y sobre todo que nos permitan realizar ese proceso de titulación para posteriormente iniciar con los reconocimientos de las viviendas que ya poseen ustedes Entre la semana del 28 y el 2 de octubre, como ya lo había dicho el objetivo es atender 80 familias Tenemos una agenda de 16 familias cada día espaciadas una hora una de la otra que nos permite actualizar los datos en el caso tal de tomar fotocopias de los documentos y realizar la visita para tomar el registro fotográfico Recordemos que el casco urbano periférico Seatoya tiene inscritos 1.117 predios que al día de hoy pueden ser muchísimos más y entre esos 1.117 estimamos que estamos en un orden de entre 700 y 800 viviendas construidas Nuevamente solicitar su colaboración, acompañamiento a la administración municipal para que este proceso de titulación sea lo más rápido posible y sobre todo de la mejor forma posible y que podamos cumplir con las expectativas que tienen los habitantes del casco urbano periférico Seatoya A ustedes un agradecimiento muy especial Nosotros estamos trabajando con el archivo que tiene el municipio de vigencias anteriores y de censos que se han hecho en el pasado Lo que estamos haciendo es organizando estos expedientes, estas carpetas y estamos tomando los datos directamente de ese censo Estamos llamando a las personas y realizando una agenda programada para esta semana, como ya lo manifesté, 80 familias Cada mes esperamos estar haciendo una brigada de una semana aquí en el casco urbano periférico Seatoya No se afanen, nosotros estaremos comunicándonos Igual las personas que se acerquen a la ludoteca estaremos entregándoles la información y agendándolos con la inscripción que ya tienen Los que no tengan inscripción pues tienen que traernos los documentos que los identifique como ocupantes del casco urbano periférico